¿Qué tal mi gente conectada? Por aquí Yunieski Ramírez, gracias por detenerse en este canal. Vamos a dedicar los próximos minutos a abordar un tema que ya tocamos aquí dos semanas atrás, pero ahora con carácter oficial. El pasado 17 de julio, el pasado lunes 17 de julio, fue presentada oficialmente en una corte en el distrito sur de la corte, en la división Miami, la primera demanda contra la ley de inmigración de Florida, contra la ley SB 1718. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en este video? Vamos a ver quiénes son los demandantes, quiénes son los demandados, exactamente qué puntos de esta ley pretenden los demandantes desestimar o inmovilizar o suspender en la corte y por qué han escogido precisamente al distrito sur de Florida y a la división Miami. Primero entonces, ¿dónde fue presentada esta demanda? El equipo legal escogió el distrito sur de Florida, división Miami, porque según alegan, una parte sustancial de los eventos u omisiones que generan estos reclamos ocurrieron o ocurrirán o ocurrirán en este distrito y un número sustancial de demandantes están localizados en este distrito judicial. Los demandados están siendo acusados a partir de su rol oficial y cada uno de ellos tiene su residencia en el estado de Florida. Entonces, ¿quiénes están firmando esta demanda? Bueno, se trata de la Asociación de Agricultores, la Asociación de Trabajadores de la Agricultura, la Asociación de Trabajadores de Granjas de Florida, que es una entidad de activistas que se encarga de velar por los derechos de los trabajadores de granjas, sobre todo de migrantes, en el estado de Florida. Ellos tienen una membresía de 12.000 trabajadores de la agricultura, 12.000 campesinos y se dicen, dice que están siendo afectados por la implementación de esta ley porque al menos 100 de sus integrantes se han marchado del estado y están teniendo que dedicar cuantiosos recursos de su organización a educar a los migrantes sobre el impacto de esta ley. Por ello, esto es lo que alegan, este es el argumento de que la organización, ahí fundamenta la organización el argumento de que está siendo afectada por la implementación de esta ley. Hay además ocho ciudadanos, ocho ciudadanos naturales, ocho personas naturales que están participando en esta demanda. ¿Quiénes son? Una variedad. Se trata de ciudadanos americanos, hay ciudadanos americanos, hay residentes legales en Estados Unidos y hay inmigrantes, hay personas con condición migratoria irregular en Estados Unidos. Todos con historias, todos con argumentos o motivaciones diferentes según lo que describe la ley. Pero, por ejemplo, estamos hablando de activistas cuyo rol fundamental es transportar a migrantes desde los estados de Georgia a Florida. Por ejemplo, migrantes que residen en 17 condados de Georgia cuya jurisdicción de USCIS tiene su oficina principal en Jacksonville, en Florida. Y estos migrantes necesitan atravesar la línea interestatal, la frontera interestatal, para venir a Jacksonville a hacer sus reclamos, sus documentos, sus trámites migratorios. Ese es uno de los casos. Hay otro caso de otro demandante que plantea que, bueno, como parte de su activismo en representación de agricultores, tiene que mover a campesinos o tiene que mover a inmigrantes que trabajan en la agricultura entre los estados de Alabama, Georgia y Florida. O sea, tiene que cruzar las líneas interestatales y que la implementación de la sección 10 de la ley de inmigración de Florida está amenazando su trabajo, está amenazando sus derechos, además, constitucionales. Por ello, esta demanda se centra únicamente en la sección 10 de la ley de inmigración de Florida. Vamos a recordar brevemente qué dice la sección 10 de la ley de inmigración de Florida. Una persona que voluntariamente y conscientemente transporte hacia este estado a un individuo que la persona conoce o razonablemente debería conocer ha entrado a Estados Unidos en violación de la ley y no ha sido inspeccionado por el gobierno federal desde su entrada ilegal desde otro país, comete un delito de segundo o tercer grado. Esa es parte de la descripción de la sección 10 de la ley SB 17-18. ¿A quiénes entonces busca demandar este documento judicial? En primer lugar, al gobernador de Florida, en su rol de ejecutivo principal del estado, a la fiscal general del estado, Ashley Moody, y a otros 20 fiscales de los 20 circuitos judiciales de Florida. Todos están siendo demandados en su rol oficial, desde luego. Y se trataría básicamente de una acusación simbólica, porque definitivamente lo que está en corte, lo que se debería definir en corte, sería la sección 10 de la ley de inmigración de Florida. Los demandantes dicen que Florida está, que la ley es inconstitucional porque el gobierno de Florida está intentando implementar o ejecutar un rol de regular política migratoria que está en la capacidad, está en la autoridad del gobierno federal únicamente y que esta ley es vaga, es incoherente. Y así lo han descrito, esas son las razones básicas que llevan a los demandantes a establecer este recurso judicial. Sobre todo los demandantes alegan que no existe una definición clara en la ley del término inspección, inspección en la frontera. Y temen que, en primer lugar, las agencias de seguridad del estado, las policías municipales, las policías locales, las condales y la policía de carreteras, por ejemplo, no sepa, no esté en la capacidad de definir exactamente cuándo un migrante se considera no inspeccionado en la frontera. Y alegan además que estas agencias de seguridad no tienen acceso a la base de datos del gobierno federal, que es la única donde se registra, donde está disponible esta información sobre los migrantes. Ese es parte del argumento de los demandantes. Hay un asunto que es importante aclarar. La demanda, según lo escrito en el documento, no busca desactivar, no busca suspender otros capítulos de esta ley de migración. Por ejemplo, la demanda no va a desafiar en corte. La normativa que establece sanciones contra empleados que contraten, empleadores que contraten a trabajadores no autorizados para trabajar, valga la redundancia, en Estados Unidos, la demanda no busca suspender las prohibiciones de licencias de conducción emitidas en determinados estados para inmigrantes que no tienen documentos o que no tienen una situación regular en el país. No busca tampoco cambiar el hecho de que a las personas, incluso a ciudadanos americanos, a cualquiera que asista a determinado hospital, a ciertos hospitales, se les solicite información sobre su estatus migratorio. Esta demanda va únicamente encaminada y hasta ahora, según lo escrito en corte por el momento, va encaminada únicamente a buscar suspender, a buscar eliminar de la implementación de la ley, la sección número 10, que es la transportación de inmigrantes hacia el estado de Florida, de inmigrantes no inspeccionados en la frontera hacia el estado de Florida. Hay que ver qué va a pasar en las próximas horas y los próximos días, con el curso de este proceso legal, cómo responde el gobierno de Florida a esta demanda interpuesta por las nueve entidades, o sea, una entidad, una organización de activistas y ocho personas jurídicas y, por supuesto, patrocinada por cuatro organizaciones por los derechos civiles de los inmigrantes en Estados Unidos. Es un proceso en desarrollo. Es una situación cambiante, extremadamente cambiante, que vamos a mantenernos al tanto de ello, al tanto de sus giros, al tanto de las variaciones que pueda tener en corte durante las próximas semanas. Así que ya sabes, si te interesa el curso de este proceso judicial, si quieres saber lo último, cómo va cada paso, cada moción, cada solicitud que presentan los demandantes, la respuesta de los demandados, pues suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campanita para que estés al tanto de este video u otros que te puedan interesar. Hasta aquí este comentario. Soy Junieski Ramírez. Gracias por acompañarme y nos vemos en otro video aquí en mi canal de YouTube. Gracias. Que estén muy bien. Chao.